Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra bien negrita, una yegua bien blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Mira que yo llevo a mi negra gozando en el año nuevo ¡Siii! ¡Gózalo! Polanco 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 Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Mira, 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 mira como voy a gozar en esta navidad Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra ¡Sabroso! Comete tu hallaca, tu pancito de jamón y el ritmo sabroso Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Polanco, afínese furro para gozar con mi gente Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Esa es la del cuadro, dale un templón para que quede bien afinado ¡Vamos! Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Oye, mira, esa burra la tengo mansita, le doy comida en su boquita Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, mira, yo me llevo a mi suegra, esa está buena de verdad Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me cocina mi hallaca, mi pancito de jamón y me pone sabrosón Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Uno más me dice Polanco, vamos a cantarle pero afinado ¡Sí! 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 ¡Sí!